Un supuesto acto de abuso sexual contra un menor de 13 años perpetuado por sus compañeros de una escuela de la capital fue denunciado ante la Secretaría General de Educación, confirmaron a Telenoticias las autoridades. Vamos a proceder a hacer las investigaciones del caso, inclusive yo los mandé a que pusieran la denuncia a la Fiscalía. Ya está interpuesta esa denuncia, le vamos a dar seguimiento, vamos a hacer las investigaciones. Se han habido varios casos de niños que han sido como violados, entonces le pedimos a las autoridades del Ministerio Público o el Ministerio de Educación que hagan algo al respecto de este centro educativo, el Centro de Educación Comunidad Económica Europea. La denuncia ya se interpuso en la Fiscalía Especial de la Niñez mientras las autoridades educativas realizan sus propias investigaciones. Según los denunciantes, por lo menos tres menores han recibido este tipo de abusos en el centro educativo. Pues se confirma que sí, se confirma que sí han habido casos de violación a niños ahí. Para mí que procede una sanción contra las autoridades y también contra los menores infractores. Telenoticias intentó entrevistar a las autoridades de la escuela, sin embargo fue imposible. Mientras la dirección departamental de Francisco Morazán determinará las responsabilidades administrativas de las autoridades de la escuela y de los alumnos. Proceder a realizar la investigación y lo demás pues le compete al Ministerio Público. Actualmente más de 50 denuncias al día se interponen en la Secretaría General de Educación por diferentes tipos de abusos o bullying. Que no es más que el acoso escolar, hostigamiento o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido por escolares en instituciones públicas y privadas. Una comisión de fiscales del Ministerio Público se apersonará la próxima semana al Centro Educativo para profundizar en las investigaciones. Mario Holanda, Telenoticias.